Año 1980X, lugar en la tierra, problema, todo se ha ido al raste, misión, borrar los errores absurdos de la historia, equipo, supertemporal infinite manipulation expert force, objetivo, hacer que la vida sea mejor, plan, dar un salto en el tiempo y destruir cosas que nunca deberían haber existido, por ejemplo, invasiones alienígenas, encubiertas, terribles adaptaciones a películas y grupos musicales de niños guapos, consecuencia, cabrea a dios, cabrea a dios, salir con tu madre por error, riesgo, vale la pena, inicio, ahora mismo, bienvenidos chicos, al primer episodio de Super Time Force Ultra. Y chicos, la aventura está a punto de comenzar, ahí que vamos. Super Time Force Ultra. Chicos, vamos a estar echando por aquí una partidilla a un juego que tenía muchas ganas de jugar y creo que va a valer mucho, creo que va a valer muchísimo, ya me estoy partiendo de risa porque parece super ridículo, super absurdo, super divertido, super alocado y ya simplemente me recuerda mucho al Pro Force y no sé chicos, vamos a dar de caña a ver qué pasa. No he jugado nada, nada de nada, así que vamos a estar atentos, ¿vale? A ver, a ver, a ver cómo se maneja, a ver cómo es, no tengo ni idea, yo solo sé que creo que va a ser super divertido. ¿Vale? Bien, como vemos es un indie. Vale. Laboratorio de Ciencias del Doctor Repestix o algo así. Por fin lo he conseguido, he inventado el viaje en el tiempo, ¡bravo por mí! Uy, 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 parece que las cosas están volviendo chungas, ¿eh? Uh, la música ha cambiado. Robots. Zincidio energía, eh, uh, 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 no he leído más. ¿Qué caños ha pasado aquí? ¿Terremotos, disparad, ejército, robot? ¿Qué? Espero que a mi nuevo modelo de Toichota, Karomoto GTXX, no le haya pasado nada. He descubierto el teorema del viaje en el tiempo. No puedo salvar mi coche y el mundo. Corrección, hemos descubierto el viaje en el tiempo. Ah, es el del futuro. Ostras, qué bueno, ¿eh? Estoy leyendo, estoy leyendo. O sea, madre mía. Está interesante. Solo que tú eres el yo sin cinturón negro de Lujitsu y ni siquiera sabes con chatis. Tú eres del pasado, doctor. Yo soy el futuro. Ahora soy el comandante Repitski. Dios mío, lo he conseguido. He desvelado el enigma de la manipulación de espacio-tiempo. ¿Y qué querés? ¿En una medalla? Porque tenemos unas 90 cuando manda a estos Blownbots invasores. ¿Por qué se llaman Blownbots? Nadie lo sabe. Ay, Dios, qué cachondeo. Espera, ¿y si nosotros hemos desencadenado todo esto? ¿Y un cuerno? Esto es imposible. Tú no has inventado un ejército de robots cabreados, ¿verdad? Entonces somos inocentes. ¿Qué nos ha pasado en el otro ojo? Ahora no hay tiempo para esa historia tan fascinante. Estamos a tiempo. Hay que reunirse con el equipo. Dios, tiene 90 medallas. Jim Rineboys, nuestro experto en armas ligeras. Si hay que disparar, eres el disparador que mejor tenemos. Amy Mithlin. Puede darle a un pájaro en el ojo a 100 metros de distancia, aunque nunca lo haría porque adora a los animales. El Shieldy Blockerson, nuestro coordinador de defensa, se dedica a bloquear cosas con su escudo. Vaya mérito. Me estoy partiendo. Juntos formamos la Super Time Force. ¿Entonces dices que vamos a salvar la tierra de esos Blownbots? Ahí ya me estoy partiendo de risa, ¿eh? Vamos. Voy, querrás decir. Doctor, deja que los héroes sean héroes. Venga, mal tiempo, buena cara. Bueno, de momento me está gustando mucho, ¿eh, chicos? Y solo la intro. A ver qué tal es el gameplay. ¡Se pone a llorar! ¿A que se le cae el ojo o algo? Ah, no, vale, vale. Yo lo digo porque el otro tiene otro parche. Vale. De momento me estoy partiendo mucho. El Aerobús. Casa Cuartel Móvil de la Super Time Force. Vale. ¿Os podéis creer que ese científico redicho soy yo de viejo? Ese tipo me da grima. Vale, tengo que ir dándole. Como esta nuestra primera historia histórica, como Super Time Force, probablemente deberíamos de hacer unos cuantos ejercicios de entrenamiento. O sea, un tutorial. Genial. Ya lo sé, ya lo sé. Que muermo. Pero si lo pensáis, aunque seamos de un futuro donde nosotros salvamos a la tierra, de los Blownbots, en realidad todavía no lo hemos hecho. Así que deberíamos disfrutar de nuestros fabulosos poderes. Pero esto lo tenemos que haber... Hemos bordado. ¿Lo tenemos que haber hemos bordado? Si no, ¿a qué santo llevo yo la chaqueta cubierta de medallas? Vale, vale, vale. Ya lo pido. Seguro que no me las han dado por tener dos ojos en buen estado. Vale, este soy yo, ¿no? Atención, soldado. Bienvenidos al Aerobus Tutorializer. Madre mía, lo he diseñado yo mismo. Aquí está chulo. Primero vamos a estudiar los principios básicos. Son desde abordar todo este batiburrillo del viaje en el tiempo. Yo me estoy partiendo de risa. Vale. O sea, puedo saltar. Vale. ¡Ostras, disparo! ¡Cómo mola! Le estoy dando un montón a la de la... ¡Anda! Estoy cargando. ¡Ostras, madre mía! Vale, vale, vale. Pinta... No tengo doble salto, ¿eh? Puedo saltar poco y puedo saltar mucho. Vale. Muy bien. Vale, botón A. Sí. Ah, vale, sí, que puedo saltar. Ya lo sé, hombre. X. Vale. El Tutorializer simula a un enemigo blown bot. Venga, amigo, que el dedo os arde en el gatillo. Vale. ¡Ostras, chicos! Me está molando, ¿eh? Vale, escaleras. Ahora vamos a probar el disparo con carga especial contra esas torretas de misiles. Vale. Está genial. Buen trabajo, Jim Ramboids. Debo de ser un comandante de primera porque lo has bordado. Oye, un buen jugador, ¿eh? No digo nada. No digo nada. Hola, Amy. La barbaocada en tu casa el fin de semana pasado del futuro fue genial. Es curioso que seamos tan buenos amigos cuando hace dos minutos que nos conocemos. El viaje en el tiempo es todo un viaje. ¿A que sí? Madre mía. Bueno, a ver los tutoriales. Prueba tu disparo con rebote. ¡Ostras! Eso punde mucho, ¿eh? A ver el disparo cargado. Un láser. A ver. Vale. Tu ataque con carga puede atravesar paredes. Lo tienes a tiro de piedra. Lo pillas, tiro, piedra. Soy un jefe de lo más gracioso. Madre mía. Vale, 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 vale. Ah, y puedo disparar hacia arriba. Madre mía. Qué liada de juego, ¿eh? Vale. A ver. ¿Cómo puedo hacer yo esto? A ver. Yo lo que veo es que puede haber como un rebote, ¿no? Si me dicen X, ¿pero qué? No, a ver. Arriba hay un enemigo, ¿no? Arriba hay un enemigo. ¿Y por qué no me dejan matarlo? No entiendo del todo, chicos. ¿Cómo tengo que llegar allí arriba? ¡Ah! Vale, vale. Ah, no, espérate. No lo pillo, no lo pillo. No sé por qué no me dejan darle. ¡Ah, en diagonal! Madre mía. Vale, vale, que me digan algo. Sheldie, ¿listo para acabar ya con todo esto de las prácticas? Carga tu ataque para hacer que las balas de este Blum Bot falso reboten contra él. ¡Ostras! Que me vibra el mando ahí a lo bestia cuando muero. A ver. ¡Ostras! Este es el más chungo, ¿eh? Vale. Amigo, vale, 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 vale. Tengo que ir... Madre mía, es chungo, ¿eh? Vale. O sea, se me mueran los personajes, ¿eh? Bien. Y ahora, soltar una esfera de escudo cargado y tu ataque ir soltándolo justo a tiempo. Vale. Vale. Vale, puedo cargar el ataque mientras subo por las escaleras. Y puedo subir más rápido saltando. Eso no me lo dicen, ¿eh? Eso ya es tema del jugador. Vale. Voy a encender los propulsores temporales para que podamos aprender complejos conceptos como time y force. Lol. Agarraos la cabeza porque voy a hacer que la perdáis. Literalmente. ¿Qué nada dices? ¿What? En el time out podéis elegir un nuevo compañero de equipo y aprovecharos de sus ataques exclusivos. ¿Lol? Selecciona a Amy Michelin y mátame antes de que te mate yo. ¿What? Soldado, es una orden. Mátame. ¿What? Vale, LT. Eh, no lo pillo. Ah, vale. Vale. Le estoy dando atrás en el tiempo. Vale. ¿Y si le doy muy al futuro? Ostras, tío. Que, que... Ah, vale. Ah, amigo. Lol. Que, 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 que. Que idea de olla mental. Ja, ja. Habéis visto lo que he hecho. Habéis hecho un time out y reunido al equipo. Es decir, el compañero al que habéis salvado se convierte en un potenciador. Recogedlo para añadir un ataque, su ataque con carga al tuyo. Otra bonificación. La esencia temporal del compañero también os sirve de escudo corporal y absorberá un impacto adicional. O sea, que... O sea, que... Ostras, que, que flipada de juego. Madre mía, que flipada de juego. O sea, estaban bastante... Estaban un poco brachines, eh, los creadores cuando lo hicieron. O sea, que locura. O sea, no me lo puedo creer. Que locura de juego. Aunque estemos en el Super Time Force, siempre vamos con reloj. Si se acaba el tiempo, se ayunará. Os evaporáis. Pulsa B para hacer un time out y añadir todos... Todos los tours que necesites para destruir esta pared de RV y llegar a la puerta antes de que se acabe el tiempo. Vale, o sea que... Vale. Vale. Es chungo el juego, eh. Lo veo muy chungo. Vale. Ahora hay que darle muy hacia atrás y volver a coger otro personaje. Vale. No está aún, ¿no? Ahí está. Qué locura. Se acabó el tiempo. Ostras. Tenía que llegar al... Corre, 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 corre. Dios. Madre mía, por dos décimas. Qué bueno. Vale. Pulsa B cuando quieras hacer un time out e instruir un nuevo miembro al equipo. Hacer time outs y aumentar la potencia de disparo puede ayudarte a superar aires difíciles como esta. Eh, time out, vale. Vale. Devolvemos a la time out. Bien. Nos echamos hacia atrás. Ostras, time out. Esto está muy cheto, eh. Vale. Vale. Time out. Vale. Me han dado vida. Vale. Me han dado más vida. Y ahora tengo todos los... Tendría todos los efectos. Si me gustaría... Si me gustara apostar, apostaría tu vida a que no consigues pasar esto antes de que se agote el tiempo. Pero bueno. Si no se juega, no se gana. A veces, al hacer un timing out y rebobinar, aparecerán estas cosas flotantes y brillantes. ¿Cuál? No, no la veo. Llamada Shards. Ve a echar un vistazo al pasado. Tengo la sensación de que para salir de este lío quizá lo que necesites sea un Shard. Vale. Vale. Realizarán el tiempo y hará que las cosas se vean como en esa peli del tipo que inventó la palabra tío. ¡Guau! Vale. Aquí. Y le trito a esta chica. Vale. Y ahora... LOL. LOL. ¡Qué pasada de juego, eh! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Sí! 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 ¡Dios! Por una décima. Vale. A ver chicos, estoy cargando una simulación de combate en directo. ¡Ha llegado la hora! Tenéis 60 segundos para cruzar en el campo de batalla y disponéis de 30 timeouts. ¿Y qué pasa cuando se acaban? Pues que se acaba el juego, aunque esto no es ningún juego. Lo sabéis muy bien. ¡Eh! ¡Eh! Timeout. Vale. No. Aquí. Vale. No puedes aparecer justo aquí, donde acabas de morir. ¿Qué quieres? ¿Verte atrapado en una especie de bucle de muerte? ¿Infinita? El timeout te da el poder de cambiar el pasado. Deja de vivir el ahora y rebobina más. Se lo he dado. Ah, vale. O sea que cuando me ponen la cruz ya es demasiado tarde, ¿no? Yo quiero aquí. Vale. ¡Eh! Timeout. Vale. Un poquito atrás. Ahí. Y... Ahí está. Vale. Ahora llevo el poder de la chica. Vale. ¡Eh! ¿Qué es? Buen trabajo. Has cogido un Glorb. Los Glorbs son unas cosas brillantes que se despegaron de otra dimensión cuando inventé el viaje en el tiempo. Si los recoges tendrás un timeout extra. Es como una bonificación. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Tenía dos de vida, es verdad. Vale. Vamos a coger ahora al tío. No, no. A la tía, a la tía. Timeout. Este error es grave, ¿eh? Ahí. Y quiero a la tía. Porque necesitamos para hacer esto. Ahí está. Ya sabéis que atraviesa paredes. Está cheta la chica, ¿eh? Vale. Madre mía, mola mucho cuando coges un... Un boost de estos, ¿eh? Oh, oh. Vale. Vamos a salir de aquí... Rápidamente. Vale. Cogemos aquí un shard. Muy bien. Vale. Diez segundos más. Un shard. Muy bien. ¡No! Vale. Un timeout por aquí. Y... Cogemos a... Dios, me encanta este juego. Está súper OP, ¿eh? Ya que ya tengo que comprarlo... ¡Ostras! ¡Qué troll! Y probarlo. Vale. Vale. Creo que es que cuando salvas el pasado de uno de los otros es cuando te dan el... ¡Ah! ¡Ah! Me está costando a la vida darle, ¿eh? Vale. Y ahí, mientras está el escudo... Eh... Vamos a pillar al... A la chica. Vale. No. Voy a matar a la chica. Ahí está. Ahí está. ¡Joder! ¡Qué chungo, eh! Nueve segundos. ¡Ah! Vale. Madre mía. Vale. El... Este. Muy bien. Timeout. Y... Vamos a coger a... Al tío. Cragamos el disparo. 6 segundos. Un shard. ¡Corre, corre, corre, corre! Uy, 4 segundos. Madre mía. Buen trabajo. Habéis demostrado que sabéis hacer que os man... Que os maten en un montón de situaciones de combates reales. Así que venga, vamos ahí fuera a salvar la tierra haciéndoos mucha pupa a esos Blownbots ignoratoides. Madre del amor hermoso. Día de la marmota. Año 1980. Y X. Ahora 4.21. Vale. Esa es mi nave. Escuchadme todos. El radar indica que la siguiente calle está llenita de Blownbots. Este es el plan. Disparadlos a todos. ¿Capito? Recordad. Cuando queráis hacer un timeout, pulsad B. El timeout es la mejor armada desde el Uzi. Usadlo y hacedlo que me sienta orgulloso. Gracias y adiós. Vale, pues vamos a empezar con... Con este. Yo creo que es el más ergonómico. Vale. Es importante coger todo, yo creo. Vale. Vale, primer timeout. Bien. Entonces venimos aquí y ahora vamos a coger... No, no quería esta. Bueno, me sirve. Vale, como le hemos salvado, nos dan el poder. Vale. Vale, y tengo dos de vida. Genial. Ya le estoy pillando el truco, eh. Muy bien. Vale, vamos a hacer un timeout. Y vamos a... Venir aquí y vamos a coger al del escudo. Vale. Y aquí vamos a coger al chico. Y hacemos así. Muy bien. Seguimos. 33 segundos. Oh. Vale. Cogemos ahora al del escudo. Una pena. Está chungo. Olé. Muy buena. Me cansa esa mar. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es intentar salvar a este tío con la chica. Muy bien. Ah. Nos han matado. Pero da igual. Eh, logro desbloqueado. Muerte express. Supongo que es morir muy rápido. Anda. Un sitio secreto. Anda. Como mola. Tres de vida. ¿Veis? Me he salvado gracias a ir con el tío. Ha ido un montonazo. Y mi viejo amigo Jeff está más adelante. Teníamos un grupo de música. Qué tiempos aquellos. Sería bueno tener a Jeff en el equipo mientras no se lo cargue un blowbot gigante o algo así. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Vuelve en el pasado. Como mola el juego. O sea, flipáis. ¿Sabéis lo que voy a hacer? No me ha servido. Necesito ir más en el pasado. Eh. Quieto. A ver, voy a intentarlo. ¡Oh! ¿Cuántos me quedan? 23 restarts. Ahora le voy a proteger. Jeff Leppard rescatado. ¡Ostras! Y ahora puedo jugar... Eh. ¡Moder mía! ¡Qué complicado ser el juego! Vale. A ver. ¡Uf! Madre mía. Está lindísimo de disparos. Es una locura de juego. A ver, vamos a coger al del escudo. Estoy andando a escudo todo el rato, eh. Muy bien. Vale. Tengo tres de vida. Vale. Disparo misiles por el Jeff. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale. Rápido. Vale. Muy bien. Aquí hay esto. ¿Y cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Anda! No pasa nada. Voy a intentarlo. No sé cómo subir. ¡Ah, amigo! Vale. Tengo que... Darle atrás en el tiempo. Creo que voy a ir bastante atrás en el tiempo. Aquí. Vale. Vamos a ir con el chico. Vale. Cogemos esto. Vale. Vale. Le vamos a dar unos segundos atrás. Ahí. Y me vamos a coger al del escudo. ¡Oh, qué pena! No me está saliendo nada bien, eh. Vamos a ir atrás en el tiempo porque se me acaba el tiempo, ¿sabéis, chicos? Ese es el problema. Vale. Ahí vamos a coger a... A la chica. Vale. Ahí está. ¡Oh, hijo, eh! Vamos a coger al chico a raíz. Vale. Va a disparar. Vale. ¡Madre mía! Necesito al del escudo ahí, eh. Vale. Y le vamos a dar atrás. Y vamos a intentar coger al... Al Jeff. Vale. Vale. Venga, tiempo. Madre mía. Diez segundos. ¡Guay, qué chungo! Vale. Vale. ¡Ostras! Vale, sí. Vamos a coger a la chica. Vale. Para intentar mandar un asa. Muy buena ahí. Vale. Hemos parado el tiempo un poco, chicos. Vale. Cargamos. Cogemos esto. ¡Oh! Ahí. Si nos ponemos ahora aquí. Muy buena, muy buena, muy buena. Me gusta mucho usar el escudo circular. Looker. Looker. Somos los lookers. Lo observamos todo a través del tiempo y el espacio para los entes guays con los que nos gusta estar. Vosotros. A veces muy guays. Habéis encontrado nuestros residuos. Son la clave para encontrarnos. Existimos aquí en el pasado rápido. A lo mejor podemos ser colegas. O sea, parecen unos coleccionables, ¿no? Bueno. Y me he pasado esto. ¿Qué dices? Doctor Infinity. Saludos, SuperCutreForce. Soy el Doctor Infinity. Líder de las fuerzas de la paz del ejército de Blowbots. He venido a daros, queridos palurdos, una lección de ciencia. El tiempo es una caca de vaca. Y si te metes con una vaca, te recibirá con cuernos. ¿Qué hiles, loco? ¡Ah, qué horror! Creo que se me ha astillado la espinilla. Vaya, creo que no he calibrado bien esos cañones. No pasa nada. Ha llegado el tiempo de morir. ¿En serio? ¿De verdad? Madre mía. Reagrupaos, reagrupaos. ¿Y se hace llamar líder? Ese payaso no podría liderar en un grupo de ratas. De momento, esto está resultando hasta demasiado fácil. Bueno, chicos. Y hasta aquí el primer episodio de... De esta serie. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Hoy los likes son muy importantes. Porque vosotros estáis decidiendo un poco el futuro. Y nada. Muy divertido, muy divertido. Han sido unas risas todo el rato. Vamos, muy divertidos los juegos. Súper original. Tenéis el link de compra en Steam. Y nada, chicos. Espero que se les haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Madre mía. Madre mía. Con el Super Time Force Ultra. Vaya juegazo. Ah, y este soy yo jugando. Pues bueno, voy a hacer un fade. A lo mejor, no sé. Ya veremos. ¡Ren작ii. The basic olmayus de los juegos. ¡Ah! ¡Ah! Y este soy yo jugando. ¡Mas veces! ¡ load y este soy yo jugando. Y este soy yo jugando ¡Hasta la cantidad! ¡Mas veces! Y esto Joel murió Trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!